3, 2, 1 Amigos de PopFM, ya encamina PopCharles Sanz Ahí está, ya llegó, ya llegó Y hoy estamos al aire Conéctate PopRadio MX Vamos con el motor ¿Voy con fondo? Una presencia en el canal A veces en Sudote México, eh Bueno, de la tarde con 20 minutos 1 con 20 Hola, de este lado Miguel Ballesteros En Cabina Pop El turno es de Turri Hagan de cuenta como que se las cambiaron con filtro En vez de a color, ahora estamos en blanco y negro Me tocó, pues es que el otro es güerito O güerito no con verde Ya me tocó blanco y negro Hoy en cabina, Charles Sanz ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Chido, canalito Gracias por la invitación Y que le bailen todos, ¿no? Eso es por el spot y hay que poner a bailar a toda la gente que anda viendo esto Como debe de ser ¿Qué onda? ¿Cómo va la gira? Muy bien, ahí vamos ya Tercer día de gira de medios De machetearle Ya agarramos güerito Entonces ya nos aprendimos la labia Sí, ya te la sabes Que si la pregunta Que si la novia Que si dónde va Que a qué equipo le va ¿Por eso a qué equipo le vas? A las poderosísimas águilas de la América No, pues te veas diferente La mitad de mi familia es de cada ciudad de México Y son bastante americanistas Entonces O sea, digamos que esto llega a ser como por educación Sí, pues sí Tengo que respetar mi mitad chilango Tengo que Allá Allá naranjeros veigoleros Acá americanistas futboleros Cuéntame ¿De dónde eres? Para que la gente sepa De Hermosillo, Sonora Ahí no más Oye, es que sabes que Estaba feito Y decía que El norte nada más pensaba Yo creo que era Monterrey Y ya dijeron No, espérame mi rey Hay más, ¿no? No, mucho más Está más bonito el noroeste Que el norte de todavía Como debe de ser Oye, ¿qué onda mi querido Charles? ¿A qué edad comienza este sueño? ¿De qué se trata? ¿Cómo te convences? ¿Qué dices? Yo nací para esto Como a los 15, 16 Yo creo que Que es cuando saco Mis primeras producciones Como desde los 14 En la inquietud Tengo cerca de 12 años Componiendo música Con mi grupo 7 años Que me dedico solamente A la música Sin hacer otra actividad Y yo creo que Que todo esto empieza Por el gusto De como cualquier niño Buscar una forma de expresarse Buscar una identidad Buscar replicar A la gente Que te gustaba En los escenarios Y pues hasta la fecha Que andamos dando lata Oye ¿Y no pasó así como De que los papás Ya saben ¿No? ¿Cómo crees? Eso no se vive ¿Qué te pasa? ¿O te apoyaron? Dijeron más Los dos lados de la moneda No, papás increíblemente buenos Un papá que nos dio La educación Que quisimos aprovechar Yo estoy estudiando Pues estoy Estudié la licenciatura En el mercado técnico Perdón Fue como solamente Terminar para decir Todo lo que has gastado Aquí está No fue en vano Y mi papá Es una persona Que cree plenamente En los estudios Tiene Cienciatura Maestría Doctorados Postgrados Su consejo Fue el primero Mejor Que me pusiera Estudiar Y hacer otras cosas Y tengo una madre Llena de amor Y me dijo Que hiciera Lo que quisiera De mi vida Pero que fuera el mejor Entonces creo que En esta ocasión Los aplausos Se los llevaría A mi madre Por el hecho De darme esa patadita Y decirme Si fracasas ¿A qué tienes tu casa? Si pierdes Nunca se te olvide Que aquí puedes Venir a recaer Que aquí hay techo Comida Pasto, corral y agua Oye Oye Ya me imagino Que le has dicho A tu jefe ¿No? O sea De ah Hiciste cuentas De cuánto gastaste Ahí te van dos canciones Échale Y ahorita Que me toca Pagar la maestría A mi hermana Ya no dice nada A mi papá Entonces Ya le dio El respeto Y el honor Que se merece A la música Y como debe de ser ¿No? Tú ya le puedes jugar Le puedes decir Mira jefe La neta La neta ¿Cuánto estás chambeando? ¿Cuántas horas? Ah No Ocho Ocho Trabajas Diez horas Bueno Yo me divierto Tres Cuatro Al día Mínimo Seis Al día Y nos vamos Iguales ¿Qué onda? Lo primero Que le he dicho Que ya Deje de trabajar Y que pase La batuta Para acá No pasa nada Ya se sacó La bronca Muchos años Echándonos La manutención Ya Ya si quiero hacer El relevo Ya estamos A la orden Nada más que Somos una familia Bastante orgullosa Bastante Con mi ayuda Y estoy seguro Que el viejón No se va a dejar Hasta El ochentón Yo creo Por allá Anda Sí Dando lata Oye Dile Jefe Ya me alcanza Y tú Con la copa De vino Ya no se alcanza Jefe Échale Pida Estoy seguro Que el viejo No se dejaría Para nada Es una persona Bastante respeto Bastante culta Y creo que le gusta Llevarse Sus aplausos Es una persona Es una persona Digo El momento Que quiera dejar La batuta Porque ya Se va a dejar Consentir Oye ¿A quién le escribes? ¿Cómo escribes? ¿Cómo está el asunto este? Soy una persona Que solamente habla De vivencia De cosas que le han pasado Soy muy nero Para dar opiniones De cosas que no conozco No hablo Un rap revolucionario No hablo Del gobierno No hablo Del lo mal Que pueda estar De la policía Porque Si yo estuviera En ese lado No sé si yo Fara igual O peor Que esos cabrones Entonces Me gusta hablar De lo que me nace De lo que vivo realmente Y creo que ese ha sido El nexo Con nuestro público El lado más romántico El lado más bonito Porque Creo que todos Hemos perdido Algún ser cercano Creo que todos Estreñamos a la familia Creo que todos Hemos tenido Un mal de amor Creo que todos Nos hemos enamorado De alguna manera Creo que No sé Son vivientes Tan cotidianas Tan sencillas Que a veces La gente piensa Que estás contando Su historia O la sienten Más de ellos Que tuya En nuestra música No vas a ver Un carro lleno Con diez chicas No vas a ver Pistolas No vas a ver Carros lujosos Más bien Vas a ver Camaradería Vas a ver Un chico divirtiéndose Intentando dejar Un buen mensaje Sabemos que Los más chicos De casa Son los que consumen Mucho este género Tratamos de Evitar El Pues El mal ejemplo Como ves Sin dejar de ser Nosotros obviamente Pero si Dándole el respeto A A los más chiquitos De la casa Que antes El hip hop era Como algo rudo Que era para Gente ya Más grande Hoy en día Si tu vas a un evento Vas a ver Chicos de Diez Nueve años Cantando Con un día Brincando Creo que De una u otra manera Esos chicos Todavía no tienen La capacidad Para decidir Que es bueno Y malo Y a veces Piensan Que lo que hablen En un video Así es Y se queman La película De otra manera Diferente Entonces creo Que tenemos Que respetar Ahí Un poquito Todo eso Y creo Que mi música Se aleja Un poco Del manianteo Del estar Insultando A alguna chica No sé Son veces comunes Y corrientes Y creo que Esa ha sido La magia Con nuestro público Oye gente Eso me está gustando Y te lo super aplaudo O sea Mientras estás Un género Como lo podemos Considerar Hip Hop A onda rap Y toda la cosa Sin ser agresivo O sea Tú estás con los valores Sin perder la música Sin perder el ritmo Y sin perder la intención Que es contar una vivencia Porque una canción En realidad Es la historia De alguien Que tal vez no soy yo Pero te queda a ti ¿No? Si claro Esto es lo divertido Porque yo solamente Escucho mi música Cuando no ha salido Creo que es la única manera De que mi música Sea lo que yo quería decir Porque el momento Que sale para ti Es una cosa Para ti es otra Para ti es para tu mamá Cuando para mí Era para mi abuela Para ti es para Una chica Cuando yo estaba hablando De una cerveza O sea Cada quien interpreta De su manera Entonces Es lo bonito Sin embargo Si dejar muy marcado Como esta manera De dejar un mensaje positivo Como A pesar de que pase Un tema nostálgico Triste Darle la vuelta De Pero aquí todo va a estar bien Si te sientes mal A veces hay que parar Para respirar No sé Un sinfín de cosas Intentando dejar Esa vueltita Sea bueno Más lo que llama Darle la vuelta Y dejar como Como la buena vibra El buen rollo Creo que ya faría Todo está muy poderido Como para Como para echarle mar Para bienes humanos Nosotros también Eso me gato Y eso Es un Sabrá muy bien Del asunto Y más No hay necesidad De ser ni agresivo Ni ofensivo Para cantar algo chido ¿No? No, claro que no Y tampoco estoy peleado Con la gente Que lo hace Es parte de Su rollo Parte de este género Y mientras sigan dándole Y hagamos más grande Esta cultura Yo encantado De todos los que participen Cada quien a su manera Cada quien su cabeza Cada quien creció En un ámbito diferente Entonces Sería injusto como juzgar O aplaudir A cualquier lado Como dijiste Se vale Tú lo tienes Yo no coopero por ahí Pero coopero por acá La música y venga Oye, ¿y qué onda con los cuates? Por ejemplo Los chavos de la prepa De la primaria, secundaria Universidad ¿Sigues hablando con ellos? Sí, claro O ya sabes La clásica No, ya eres famoso Ya por eso ni me pela No, gracias Yo tengo Un círculo de amigos Bastante difícil de describir Somos muy apegados Somos una familia Yo cada que Me atrofio de esto Que me saturo Yo siempre salgo corriendo A Sonora De hecho El tema suave Y otros dos Ahorita te cuento un poco más Son pertenecientes a esto Pero Tengo un grupo de amigos Que ni siquiera me llaman Por Charles Que todos me llaman Carlos Miguel, Carlos Que yo sé que me van a pillar Yo sé que nadie me va a grabar Haciendo nada No sé Es mi manera De ir a sentirme persona Y no el personaje Entonces Agradecido con Con esa oportunidad De seguir con mis amigos De la infancia Que No son uno Ni dos Son como 15 Cabrones Que por ahí Andan Todavía compartiéndome Un poco de su amor Y sus vivencias Que aguantan Los cuales son los que aguantan Y te dicen Vete mi cocaquita Aquí estoy tu brother O sea Échale Estamos con esta canción La canción La canción se llama Soy solo un borrachín ¿Y esa que es la? Pues esa es La parita que nos cuentan Y no pasa A ver por qué Soy solo un borrachín Esa canción Esa canción es aproximadamente El 2014 Hace cinco años Andaría en los 22, 23 En el número Onda de Echar Trago Entonces El onda caguamera Un homenaje A todos mis borrachines Que andan por ahí A todos esos que se echan Un trago con nosotros En los eventos Soy un borrachín Y un abrazo A todos mis borrachines Que andan por ahí Escuchando Venga oye Y ahorita que la vas a poner ¿Con qué era el borrachín? ¿Con qué era? ¿Con licorcito? ¿Chelita? De todo De todo No hay que ponerse Aguarras Argentina En alcohol del 96 Si es lo que pegue Hoy si le voy más A una chela Un vinito A esa edad Sin miedo Le entraba todo A lo que bueno Aquí es el tema Con Charles Hans El tema se llama Soy solo un borrachín Aquí en Pop FM Venga A bailar como dice Vamos a bailar ahorita aquí Soy solo un borrachín Charles Hans En cabina Pop FM Oye ¿Qué onda con esta canción? Te dijimos que Cuando estabas en el rollo este De Entonces ¿Por qué no? Unos trajetos coquetos Total De aquí a donde tope Y la vida Para eso es ¿No? Si Con el paso del tiempo Como te digo Hemos ido adquiriendo Esta responsabilidad Como tú dices No somos un rollo moralista No vamos a vender Algo que no somos Sin embargo Con el tiempo Hemos ido aprendiendo A tratar de De licitar O cosas de este tipo Pero Sin dejar de perder Lo que somos Allá por el Dos mil catorce Dos mil trece Nos la pasamos Muy bien echando tragos No digo que a la fecha No lo hagamos Pero son etapas O momentos Pero por allá Andamos en el momento Descabellados Y luego por allá Y con esos calores Bueno En temporada de calor Porque el frío Asume también El frío Se pone bueno ¿No? Sí, sí, sí Oye Acá están tus fans Mi querido Charles Acá están tus fans A ver ¿Cómo te llamas? Nena Échale Hacerte el micrófono Sin pena Sin miedo Me llamo Brenda Brenda ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? Brenda Sí, en mi trabajo Ah, sí Te doyó el estómago Y tuviste que ir al doctor ¿Verdad? Sí Seguramente ¿En qué colina vives? ¿Dónde trabajas? En trabajo En Colonia del Valle ¿Qué haces? Trabajo en una tintorería Estaba sin dejar un traje Ahí Sí Plancha bien, niña Plancha bien los trajes, ¿no? Sí, claro que sí ¿No quieres que te planche En tu traje Mi querido Charles Vamos a ir a dejar Todas las Tipo polo de pop Para que Las entregues al miador Sí Me parece que estamos bien fuertes Cuellito ahí así Ombro parado Para que se vea Como que onda fútbol Para que parezca Que fuimos al gimnasio O de americano, ¿no? Con los chowlters Con los chowlters Exactamente O sea, ahí lo tienes en frente ¿Qué le quieres preguntar? ¿Qué le dirías? Ahora sí que no te digo ¿Qué le haces? Porque ya Hazle lo que tengas que hacerle ¿De dónde nació Tu gusto por la música? De mis papás Estamos escuchando ahí Tengo unos papás Que consumían Muchos acertatos Muchos cassettes Por ahí escuchando mucho No sé, José Con Gabriel Marisela Con mi mamá Con mi papá Música disco Michael Jackson Ya después Pimpinela De toda la cosa Y a mi papá Gusto culposo Elefante El trigo Y todo ese coserero No sé O sea Del estar escuchando Y consumiendo A mi papá Yo creo que De ahí me llegó Las ganas De querer hacer música Y Y estas ganas De siempre Intentar colaborar Con músicos Más que con raperos Me gusta mucho A mi música Sacarla un poco De la monotonía De el boom bap Y tratar de devolverla Como para más cabezas Y no solo Para un género En específico Mira nomás Para que veas Del nukes Para que amigo De donde vienes Como te llamas Me llamo Maxingillano Maxi Que onda ese Maxi De que la aplique a Colonia De que parte del planeta De viajar Tomar camión Por el bus Que onda No Viene de mi casa A la vuelta Vine caminando Mi independencia Yo también la quisiera Ah hijo Ah Si del otro lado De las favoras Viene de barrio duro De independencia Si tan chido ahí Ahorita me voy a sentar El baile de Cholo Venga Que le quieres preguntar Aquí a Charles Hoy en día ¿Cuál es tu mayor inspiración Para ser mi música? Bueno yo creo que Lo bonito de hoy en día Nuestra música Es saber que Viven un par de familias De nuestro proyecto El haber pasado De que solo fuera Mi familia Que solo fuera Mi hermana Mi mamá Ahora que trabajamos Como manager Que tenemos seguridad Que hay por ahí Secretarias Que hay gente Que nos ayudan Hacer todo este tour De medios No sé Es bonito saber Que de este proyecto Vivan un par de más De personas Que seamos De una u otra manera Un ingreso Y pues En la pura oficina Acá con mi compadre XL Entertainment Son bastante personas Son bastante personas Que chamean con él Entonces Es bonito saber Que de un proyecto musical De un proyecto Como Que antes A lo que se le llamaba Underground Hoy 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 podamos solventar gastos Podemos andar de gira Podemos irnos a Sudamérica Y vamos a ir sacando videos A nuestro gusto Y a nuestras anchas Vender mucha música Campeón Hay que vender música Campeón Si hoy hay muchas bocas Que alimentar ¿No? Me queda claro A todas les gusta Vivir bien Entonces Hay que Echarle galletas Como debe de ser Hay un mano Más no lo hicimos Al rato Por acá tenemos a Diego Diego ¿De dónde vienes Diego? De la Magdalena Contreras Se ahí enlucinamos Ahí sí Para que va a estar lejos Y por ahí tiembla Por ahí Si se les anda sacudiendo el mundo Te tocó Ayer Antes Sí Pero ya es como normal Por acá Ya te tos un Ay Así me sacó Un susto Estaba sentado en la sala Y yo No Ay ¿Qué? ¿El fue que te sentó así? Fui yo Fue el edificio No Fue la bienvenida A la ciudad de México No Acá tú ya Es como El tercero Cuarto Que nos toca Ya Nos tocó El del 19 No Otra vez Yo Yo pensé que Ya se nos había acabado La carrera Ya le agarró a estilo Si va a cambiar Si se queda para acá Ya Mi carnalito Ya lo hice sin miedo Ya Ya Es Juan sin miedo ¿Cómo dice Diego? Diego sin miedo Ya lo tienes enfrente ¿Qué le preguntarías a Charles? Pues Son muchas preguntas ¿No? Que te podría decir No Si no es cuestionario ¿Qué podrías rescatar De ese Charles Anestesia 391 De esos años? ¿Qué podrías rescatar ¿Cuál es la esencia Que ahorita todavía queda En Charles Anestesia? Pues Yo creo que Si queda algo Es el respeto A hacer esos temas Que es el respeto A que en algún momento Me divertí haciéndolos Específicamente En 391 Grabamos las Cinco canciones En un solo día De Gordo Y yo Vamos ensalando Como 22 23 horas a grabar Las anécdotas Sabes Más que nada Pero Es curioso Que la gente A veces Los sueños Y piensan Que sigues siendo La misma persona O que Ya no eres Por contar otra cosa Simplemente Lo dejaría Como vivencia De mi adolescencia De otro tipo de cosas No sé Es muy curioso Cuando alguien te dice Oye ¿Y por qué no haces Otra cosa Como el 391 O por qué no haces Otra cosa Como el Minimaletas ¿Por qué no? Porque desgraciadamente No puedo volver A esos años De mi vida No puedo volver A sentir lo mismo Que sentía En esas ocasiones Y la recomendación Para la gente Que le guste Es que los siga Escuchando Que no los deje morir Y que estoy seguro Que conforme vayan Pasando los años Van a ir pasando De disco Favorito En favorito Porque Hoy en día Me preocupa Más que esté bien Mi familia Me preocupa más Comprarme una casa Me preocupa más En mi integridad Que el estar dolido Por alguna chica Que el estar pensando En el conejo De la luna Entonces creo que Que más bien Cambien las vivencias Cambia la persona Y que tengan bien en cuenta Que Carlos es una cosa Y que Charles Es un personaje Y es otra cosa Completamente diferente Que esté expuesto A lo largo del tiempo Por música Y material Que no entienden Creerme Porque no soy Esa persona Esa persona Es un personaje Que ha ido creciendo Por un paso del tiempo Ahora O sea Otra más Hay que diferenciar Como dice Es que le contesté Como tres Antes de su ejercicio La ventaja Es que le acabas De contestar Casi su cuestionario ¿Sí o no? Ya Que pasaba El salón El de enfrente El de atrás Y ahí ya sabías Quien le gustaba Y en Cayamara Quien Y toda la onda Sí, un Facebook De la vieja escuela Siempre ha escrito Oye y con esto Que estás comentando Y es muy interesante Sí, es un personaje Porque obviamente Él Él Se dedica a cantar Compone Cuando se pone en su papel De Charles Obviamente Es para hacer música ¿No? Y para Echar ahí El palomazo Está como Este lado muy curioso Por ejemplo En la canción Ahora Tomando ejemplo Como El Borrachín Es muy curioso Cuando alguien llega Y te quiere dar No sé Un pomo de algo Y te dicen No querés El Borrachín Sí, bro Era La canción del 2014 Estás en 19 Estás hablando De hace Más de 1500 días Es difícil mantener Hay personas Que hasta te juzgan Oye No que no te gustaba El gimnasio ¿Por qué lo haces? Estás hablando De una canción De hace 3 años Disculpa Que me haya entrado Al gusto Por quererme Por cuidarme Entonces No sé La gente a veces Piensa que Que te conoce O que te puede juzgar Por lo que has dicho Charles Sanz Venga Esto está bueno Voy con fondo Esto es Pop FM Charles Sanz En cabina Pop Y esto se pone interesante Porque ya también Estamos platicando En el live Lo van a poder ver Donde también hizo freestyle Así ya sabes Ahí con chavos Se defendían Esta onda de freestyle ¿De qué se trata? Es de Yo te tiro Tú me tiras Y a ver Que se quede callado ¿O son Cuántas respuestas? ¿Cuántos rounds? ¿Cómo está el asunto? Es algo muy divertido El control del freestyle Porque es una manera Muy bonita De entrar al género ¿Por qué? Porque para hacer freestyle No necesitas Una consola No necesitas Un micrófono No necesitas Un estudio Sino estar con tus patas En una carne asada En una fiesta Y si hacen las retas Lo que estás haciendo tú Aquí Lo hacen la gente De una manera muy sana Hoy en día Han tomado mucha fuerza Las batallas De hip hop De freestyle Yo creo que tienen Del 2016 Por acá Como un boom Que no ha dejado De crecer y crecer Puedes ver El Luna Park En Argentina Repleto Puedes ver La Arena México Repleto Puedes ver Esplanadas en Perú Repletas de gente Y Sin embargo No es mi No es mi Rama favorita Del hip hop A mi Yo le apuesto más A la música A la composición A entregar temas Que perduren En la vida Y no No hay cosas Que duran Un segundo Pero El freestyle Es muy bonito Porque Puedes ganar Respeto Y que deben A conocer tu nombre Sin tener ningún tema Sin tener nada Hoy en día En México Hay bastantes Freestylers Que ni siquiera Tienen una maqueta Hay unos Que ni siquiera Tienen canciones Y que la gente Sabe su nombre Y sabe quién es Y sabe dónde viene Y que han vuelto Su forma de vida Y su ingreso Monetario Principal El ir a competir El ir a viajar Por el mundo El ir a Perú Chile Argentina Colombia Entonces es algo Muy bonito Que suceda Entonces No se le puede juzgar No se le puede decir Nada Pero realmente Te mentirías Y te digo Cómo es el formato De cada batalla Y creo que en cada Competición Tiene ahí sus técnicas A veces de dos contra dos A veces de un minuto Contra un minuto A veces les ponen palabras A veces les ponen temáticas Y pues algo de admirarse Porque es difícil Hay que girar Tiene que girar La ardilla De entrada Sí, es difícil Yo soy malísimo En ese rubro De chico Me gustaba mucho Porque es una manera fácil De escalar Tuve el daño Es más rápido Porque le puedes ganar Una leyenda O le puedes ganar Al favorito Y volverte tú Y es bueno Te ayuda a crecer Te ayuda a seguir desarrollándote Y a perder el miedo De los escenarios Y además de que te gira La ardilla así bien cañón Ahí Imagínate que de repente Lo veas Y a ver repítemela A ver repite exactamente Lo que acabas de decir Ahí está carijo Ay sí Pues bendito sea México Que tenemos un buen representante Que se llama Asesino Que si no fuera por él No sé Que fuera un freestyle mexicano Entonces Ahí vamos Estamos bien representados Por ese lado Oye A ver Fatams tú A ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo llamo Alan Eh Dile ¡Ajpa ya! Con arroba de la cinturita Dile No me dejas Me voy a echar Todo con cariño Ahí está Alan ¿De dónde vienes Alan? Igual de la madera Son mis hermanos ¿Ah? ¿Son cardales? Sí Ah, ni se nota ¿Eh? Está haciendo clasica Así que bueno Pásale la gorra A ver Pásale la gorra Para que vean No la gorra La gorra A ver Ponte al igual ¿Puedes saber? Sí No, sí Está como que repetidos O sea El jefe es el mismo gen Ahí está Por lo menos O lo menos pueden decir Que son cardales De la misma mamá Y del mismo papá No, no 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 Acabas de No ¿A qué tienes? A Charles ¿Qué le preguntas? ¿Un consejo para todos Es que dieron Empecen la música O que le dieron? Que no olviden Que les disfruten Creo que Nos tocó una generación Más divertida Nosotros que hablé De ustedes Desgraciadamente Hoy en día Todos están despedados A una pantalla Del teléfono A una pantalla Matable A una pantalla De una computadora Y creo que Los más chicos Están pensando En el segundo paso Antes de ver el primero Creo que Están pensando En cuántas las fotos Va a tener su canción En cuántos hijos Pueden tener En A qué lugar España Tocar A qué No sé Muchas cosas Hoy en día Los números Están en la orden Y creo que A nosotros No nos tocó eso Como tocaba divertirnos En una fiesta Con nuestros amigos No había No había Un número Que dijera Qué tan bueno Qué tan malo eres Yo creo que El consejo sería Que disfruten El primer paso Que es Nivelmente Con tus amigos Lograr una esencia Ver si por ahí Es Oye Que te gusta el hip hop Y lo estudian O sea el músico En un público O DJ O presentador Hay muchas maneras De la felicidad Que tienen Y el consejo sería eso Disfruten El primer paso Antes de estar pensando En el segundo Que se olviden De los grandes De los exámenes Más bien Que disfruten En el lugar De sufrirla Porque le están sufriendo Y no le están disfrutando Le están sufriendo Porque cuántos likes va a tener Que quién la va a ver Ya estás sufriendo Y lo adelantando Lo adelantando En vez de disfrutando Lo que puede ser Un tema no es bueno Para el número de producción Que tiene nada Entonces hay temas Hay temas que van a tardar 5 o 6 años En cuanto a lo bueno Puede que tu primer canción A la vuelta de 10 años Sea tu canción Famosa Y que no te guste O sea Pueden pasar un millón De cosas Entonces El consejo sería Disfrutar Y que no te guste Y que no te guste Y que no te guste Todo lo que pasa Eso ya es un apego Y eso es neta O sea Ya No te gusten el teléfono Bueno Creo que les duele más Si se les acaba la pila Que si no comen O que se queden sin lana Oye Te lo digo de una manera O sea Como juzgamos Como una disfrazionada Porque todos somos víctimas De esto Como puede ver Que esta Por si Que la vida Que a mí No tiene Normal Creo que eso sería Como el culto Decirles que Que no Está mal O algo Sin embargo Si Hay que aprovechar Que es tecnología Para separarse un poquito De eso Que nadie es tan malo Ni tan bueno Como Como te pueden llegar A decir a la red Y usar la red Para ver Vibra positiva Y aumentar a tus compas Y si ves que alguien Se ve gordito No importa No molestarlo No sé Más bien compartir La camaradería Y el buen rollo Creo que Que las redes Van a pasar Hace otra cosa Completamente Eso sí Claro Aplauso por el señor Eso sí Está rifado Oye Con quien te gustaría Hacer así Retos Participar Con todos los géneros Porque Digo A fin de cuentas Lo que haces El estilo suavecito Que está rico Con ¿Qué? No No pues No más No lo llegas a alcanzar No 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 sé Hay muchos grupos Que me gustan Me gusta mucho Lo que hace Kinky Me gusta mucho Lo que hace Selesopiñe Tengo la oportunidad De coincidir con él Pero En una canción Con Leiden Me gustaría hacer algo Solo con él Me gustaría Con los ángeles azules ¿Por qué no? No Encantadísimo ¿Cómo crees que se aprovecharía Esa oportunidad? Cualquier persona que me invite Del género Lo consideraría Me llama más la atención Colaborar con músicos Que con raperos Me gusta más El ir a fogearme El ir a aprender De otros géneros El ver cómo tocan instrumentos Otros métodos de grabación Me llaman mucho más la atención Que lo que hacemos en el hip hop Creo que esto lo hemos venido haciendo por años Que conozco a la mayoría del género Y creo que funcionamos Me pareció todo Y entonces Y en preguntas de mí No sé Me llaman más a Kinky Es el son Los ángeles Que tomara la palabra Y Es que te lo acabas de mencionar Digo A fin de cuentas ¿Tú quieres algo más musical? O sea Una banda MS Un record ¿Por qué no? Y entra Sin miedo Y si me van a poner a llenar los géneros Como los llenan ellos Sin miedo Sin miedo Y Yolanda Maricruz Dice ¿No? Pues está muy bien eso Mi querido Charles Sanz Consejo para los chavos Ya lo dijiste No se clave Con el Con el miedo De qué va a pasar Pues primero Hagan que pase No se clave Diviértense Que Ninguna etapa de su vida La van a volver a repetir Entonces Olvidarse de los prejuicios Compartir buen rollo La camaradería Y Y Y acordarte Cómo te hacen sentir Los comentarios malos O las cosas negativas Y Y no replicarlas Tú con las otras personas Ya Chetito Si se va a hacer Si se va a hacer Es que dice Que si puedes echar algo Acapela Una improvisada Sí O sea No vamos a ser un freestyle Porque digo No, no Vamos a ser que canta algo chido Ahí Ya tiene así como que las batallas Que nos hacen la bosta A la honda Venga Dejarles seguir Sentirme detestable Reprimiendo el corazón Pidiendo que no me hable Insociable La definición perfecta Insaciable Baby Voy a cumplir todas mis metas Tu boca con la mía Fue tu mejor faceta O eso me decían tus labios Yo hoy te veo tan completa Y cada quien paga sus karmas Sus vicios Perdona madre Un día te compro el edificio Voy a elevar mis manos Mirando al precipicio Y si me caigo nena Voy a empezar desde el principio Venga Charly Sanz En cabina pop Aquí un aplauso ¿Qué pasó? Están todos aguacates ahí ¿No? Ahí movidos Están teniendo tizados Sí, a Charly le gusta Que le baile Nosotros le dijimos ¿Qué onda? Vamos a bailar Vamos a mover Vamos a quedarnos estáticos Parecemos así como Los bailarines A Charly Un poquito Como se vale Mi querido Charly Sanz Muchísimas gracias Por estar en cabina pop Nos vamos a Nos vamos a despedir Con tu canción De verdad Ha sido un honor Es un placer tenerte Qué gusto saber La mentalidad que trae Sobre la música Sobre las canciones Sobre todo esto ¿No? Que a lo mejor tú dices O sea No le tiro a nadie Pero lo que yo hago Es lo que me gusta Que es Sin agresión Sin meter de más Sin meter ideas Más que la música Que es con las vivencias Un buen rayo Para siempre Que sepan Que todo lo que canta Charly Es vivencia O sea No hay nada Que no le haya tocado vivir Que haya cantado Oye algún cover ¿Hay algún cover En tu andar? No, no, no Me gusta bastante Es con lo mío Tengo, ¿no? Es algo divertido La composición Como para ponerme A robar otras cosas Creo que es el momento Más divertido De todo El estar componiendo El estar escribiendo Eso es Meterte al estudio Repetitivo Estudioso Grabar videos Perder un día Dos La composición Es bonito Estar en tu casa Sintiendo algo Sin pedito Echando humo Echando trago De gusto Yo creo que así Por lo pronto No me iría por un cover O no digan nunca Porque por la boca Aparece Algo día llegará Oye Platícanos ya Para irnos Con esta canción Suave ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta canción? ¿Cómo es? ¿Por qué se hace? ¿Para quién es? ¿Parte quién? Es parte de un proyecto Que se llama Tres temas Que van a ir saliendo A lo largo de los próximos meses Se viene este Suave en julio Verano del 2006 En agosto Y la última cena En septiembre Vamos a estar apareciendo En los meses Es un proyecto Dedicado A Hermosillo Sonora A las vivencias Al cariño Que me hace sentir El estar allá Y este tema Es suave Soy mucho de vibras Y hay varias personitas Ahí en Sonora Que me hace sentir suave Tanto más de amores Como amores del pasado Como irnos a marcar Con mis chiquitos Y me trae Entonces Esto es suave Y parte de mis chiquitinadores Con el siguiente En vivo Gracias a los invitados Gracias El éxito que te mereces Y a darle Esta canción Se llama suave Con esto nos despedimos En Pop FM Charles Sanz En Pop